...y preguntarte por las sensaciones del partido. Muchas gracias. Bueno, quiero decir enhorabuena también a Fuenlabrada. Han jugado muy duro y muy bien. Controlaron una gran parte del partido, pero al final hemos conseguido hacer esa diferencia en marcador en último cuarto. Y bueno, ha sido un partido muy interesante. La primera parte ha controlado el Fuenlabrada. ¿Qué crees que hay que mejorar en cuanto, por ejemplo, a defensa? ¿A Fuenlabrada o nosotros? Vosotros. Bueno, nuestra agresividad sobre todo. Y lo hemos hecho en tercer cuarto. Hemos salido más duro que en primera parte y hemos conseguido jugar mucho más agresivo, con mucho más actividad. Y eso nos ayudó mucho en el sentido de resultado. ¿Y el Fuenlabrada fue un Fuenlabrada tan agresivo en la primera parte? Bueno, sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Que Fuenlabrada, sobre todo en casa, juega muy bien, muy duro. Salen muy motivados y tienen una historia de jugar muy duro aquí en casa. Y sabíamos que tenemos que salir igual duros como ellos si queremos estar en un partido. ¿Qué indicaciones os ha dado el entrenador para hacer la remontada? Solo salir más fuerte. Y eso es porque el secreto ha sido en agresividad. Y como he dicho, lo hicimos en tercero y cuarto. Y peleando por cada balón y defendiendo mejor y hablando en defensa. Eso ha sido clave para nosotros. ¿Crees que ha sido una victoria del Zaragoza o una derrota del Fuenlabrada? Bueno, es difícil para decir. Estamos contentos con esa victoria. Es muy importante para nosotros. Ahora tenemos cinco victorias consecutivas. Y bueno, ellos también jugaron muy bien. Y tenían oportunidad para ganar. Pero al final nosotros teníamos un poco más suerte. Y bueno, salió así. Bueno, yo creo que hemos hecho una primera parte bastante seria en defensa. Ellos, si es cierto, llevan 0 de 8 a la media parte. Que quizás se ha notado. Pero bueno, luego la segunda parte en defensa nos han metido más de 50 puntos. Que si quieres ganar eso no puede pasar. Como tú dices, has sido dos partes muy diferenciadas. Primero habéis controlado y luego han remontado ellos. ¿Qué crees que hay que mejorar? Bueno, yo creo que eso no ha sido el partido. Yo creo que ellos han subido líneas defensivas. Han apretado mucho más. Obviamente cuando estás más metido en partido, tu acierto es mayor. Y yo creo que se han ido cambiando un poco las tornas. Nosotros éramos el Kai del principio y ellos eran el Fuenlabral del principio. Ellos empezaban a meter luego ya al final todo. Y defendían bien y nosotros nos dejamos llevar. Y al final eso es lo que nos ha pasado un poco. ¿Y las caras en el vestuario? Bueno, es una derrota dura. Hemos perdido los dos en casa que teníamos ahora, que eran bastante importantes para ponernos arriba. Y bueno, la verdad que ahora las caras bastante mal. Encima, perdiéndolo al final y demás. Pues bueno, la gente cabreada, irse a casa a reflexionar y el lunes a trabajar duro. ¿Cómo enfrentáis el próximo partido? Bueno, yo creo que es un poco tópico, pero es una final contra Manresa. Teniendo el básquet a veras a favor y estando ahí abajo, yo creo que es muy importante ganar allí. Porque es casi dos partidos de un tirón. En caso de empates en un futuro, el tema de tener básquet a veras con Manresa sería muy importante. ¿El Zaragoza ha sido justo vencedor? Bueno, yo creo que ellos están con una buena dinámica. Vienen de buenas victorias. Y bueno, yo creo que cuando todo está de cara, es como que las victorias te salen solas. Yo creo que tiene su mérito, obviamente, porque lo han querido, lo han defendido. Y nosotros, yo creo que en este caso, más que ellos vencedores, nosotros somos perdedores. Nos hemos dejado perder, dicho sea. Este partido duele, porque jugamos duro, pero no sé, hay partidos que no puedo ganar, pero ahora yo estoy un poco mal. ¿Y tus demás compañeros, las caras del vestuario? Ahora igual, pero mañana tenemos entrenamiento y así trabajando. ¿Qué crees que hay que mejorar? La defensa. Para jugar 40 minutos. A veces jugamos solo 20, 25, 30. Pero si jugamos 40 minutos, pues ganamos. ¿Por qué crees que ha pasado ese bajón de la primera parte que habéis controlado el partido y en la segunda la remontada del Zaragoza? No sé, pasó la semana pasada contra Sevilla, en el primer cuarto y hoy el último cuarto. ¿El Zaragoza ha sido justo vencedor? ¿Cómo? ¿El Zaragoza ha sido justo vencedor? No, yo creo que fue nosotros, no fue ellos. Empezamos bastante lentamente. Ellos salieron con mucha intensidad, mucha energía. No respondimos muy bien en el principio, pero creo que en la segunda parte controlamos el ritmo del partido y realmente rebondamos bien. Jugamos buena defensa y por eso ganamos el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió entre la primera y la segunda parte cuando el partido cambió? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que empezamos a hacer disparos. ¿Sabes? No hicimos, 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 no hicimos. En la primera y la segunda parte, empezamos a hacer disparos en la segunda parte. Y con más energía, creo que eso fue la clave para ganar el partido. ¿Tú, personalmente, con tres disparos? ¿Tú fue increíble hoy, ¿verdad? Sí, sí, hice un par de disparos. Y tengo que ser honesto, no me sentí muy bien en el principio. Me sentí muy cansado y no tenía mucha energía, pero la segunda parte fue mejor. Y estoy feliz de ayudar a mi equipo a ganar. ¿Tú esperabas que fue en la Brada el principio tan fuerte? Sí. No tenía un buen juego la última ronda contra Sevilla, creo. Así que esperábamos que los jugamos muy bien hoy, muy fuerte, en su casa. Así que preparamos para un juego muy difícil. Es siempre difícil ganar en la calle en la ACB, así que preparamos siempre para un juego difícil. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.